Hola, hola mis leoncitas y leoncitas, ¿cómo están mi minis? Un nuevo video, más bien ese no es un video, simplemente es un video cortito de un chisme, sí, como acaban de escuchar, un chisme como a ustedes les encanta y como acaban de ver en este título de este video, pues sí, Lisbeth Rodríguez engaña a Tavo, pues no lo sabemos, será verdad, será mentira, pero bueno, me acaba de llegar un video donde sale Lisbeth Rodríguez con un chico en un restaurante y ya saben, besándose y bueno, aquí les voy a dejar el video, ustedes juzguen, será verdad, será mentira. Y bueno, aquí les voy a dejar el video donde sale Lisbeth Rodríguez con el chico, será verdad, será mentira, ustedes juzguen, ustedes qué creen. Y bueno, ustedes qué opinan sobre este video, no sé, será verdad, será mentira. Ustedes qué creen, que por la boca murió el pez, lo que le pasó a Lucito Comunica, no sabemos, bueno. En conclusión, ese fue el video, ustedes qué opinan, dejadme en los comentarios y nada, sigan mi Instagram, estoy como yo, Natalia Oficial. Y nada, saludos, bye, los quiero mucho, bye.